Ah, son los mismos Ahora si vienen muchos Ahora si ya Bueno Fue un gusto Tipo no puedo revivirte, son muchos Me estoy demorando mucho, son muchos Puedes ir y volver Lo destruyo Lo destruyo ¿Vale? 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 ¡Correre! ¿Vale? ¡Corre! ¡Era mucho ya! ¡A buena hora! ¡Y a Marqués ya no íbamos! ¡Venda! ¡Ya que te carguen! ¡Jajaja! ¡Oye! ¡Estoy viniendo! ¡En fin! ¡Con ese cheque! ¡Rápido! ¡Jajaja! ¡Until! ¡Groco! ¡No! ¡Me sacaste todo! ¡Presa! ¡Tengo miedo! ¡Ah, me hailas! ¡Aaaah! ¡No hay miedo! ¡Era un poco más! ¡Era un poco más! Creo que ya empieza a llegar a ... ¡Retrocinamos hasta acá! ¡Que protege su hijo! ¡Parte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, dónde va el bar! ¡Vamos! ¡Tienen varios! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay que meterle hemorragia y venena y se puede ver que quedaba No, no movieron en mi esquina Yo lo vi para entrar con martillo Otra vez no movieron No puedo mover No puedo mover Tú mueves otra vez La forma es de que lo pueden sangrar y saltear Por eso lo mataron recién en otro supply Porque ese no se moría y ese no se pega Quedan 10 segundos No, no se la fue 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 Hay que tomar el supply No se olvidarse del supply El supply es amigo Se le vamos a tomar de este lado, cosa que obligarlo a salir Se dan cuidado porque van para allá para que salga No, bueno, yo tengo, yo tengo ahorita Yo también Yo tengo ahorita, 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 ahorita Mirá, 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 ahí estamos, vamos por ahí Vamos a arrancar Vamos a hacer supplies mejor primero Hay que cortar los supplies y eso, de la única forma lo vamos a sacar ahí Este mapa lo tienen hace ya un buen rato, estas cosas, para que tengan atracción Posiblemente pudimos destruir una muralla Con la gente que tenemos aquí, miniserg Lo que tenemos que hacer es separar el sal de los enemigos Me parece que la C está aquí en la puerta, tratando de salir porque no los dejó Ah, por qué eso se ponen a cariño, me parece que no los dejó Es un rato donde lo se ve No, porque es que ahora es importante, ahora están todos aquí como que saben que queremos salir Todos tenemos explorer ¡Suscríbete! ¿Eso es un reche? ¿Me tiré y me dejan del cielo? ¿No? ¿No? No la verdad. ¿Qué mapa? Lógicamente tendríamos que tener 90. Supli. Nosotros. De bonos. Si vamos a atacar ahí. Atacar eso tenemos que construir un trabuche o algo por el estilo. Porque si tienen cañones. Es que pegarles el eje. O desviarles el cañón. Un reche acá arriba y agarrar tu supli que hay acá para salir. Venga para acá. No vayan para ahí porque se llevan a todo el mundo para ahí. Acá arriba de esta cosa llega el trabuche. Ahí. Lo que estoy buscando es una pared para donde dispararla. Recuerda que ellos van a venir a romper eso. O sea, hay que poner un lugar que... Mira, una vez aprendí esto. Por acá, mira. ¿No tiene paredas? ¿El diablo es de este lado? Acá, mira. ¿Listo? Estos tipos no sean que por ahí se saltan. Vamos, Rafael. No. ¿A qué le pegaríamos de acá? Tenemos que pegarle como de ahí. ¿O qué pudimos destruir? ¿Ahí hay una muralla? ¿Alguna cosa que pudimos destruir? ¿Qué? ¿De acuerdo? ¿El espíritu no falló? ¿Dónde están los jugadores? ¿Erran las cubas? ¿Listo de acuerdo? ¿Alguna cosa que pudimos destruir? ¿Qué? Oigan Estoy buscando una muralla asediable, pero no sé Se ha estirado en el dedo Estoy siendo percibido por... Ahí están los de Gonas Nos mataron los de Gonas Todos los fue de Buson No, ahí están los de Gonas Este es mi punto Están mirando ¿Ya resucitaron o no? ¿Quién está muerto ahí? ¿Quién está muerto ahí? ¿Quién está muerto ahí? Yo, este tipo y yo No estábamos Yo vi al tipo Me voy a ayudar para que corra Pero no corrió Se pago No, es que me destruyó el raro Un necro con las maluncas No, es que no se ha estado No, es que los de Gonas 是 Fue el raro ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! Nosotros estamos en el respawn No está ya, no está ya, no está ya Empecen a armar el Trabouillé y le pegamos a la puerta No, no vamos a poder armar el Trabouillé porque vienen todos los Devonas Están tras el otro O sea, esa es la primera vez que tenemos para tomar el otro Forte Esta es la parte de nosotros Lo que dijiste que eran los Devonas, era nuestra parte Los mataron Mentira, los Devonas Estos son los Devonas que viste Acá te los traigo No, que son de nosotros Allá están los Devonas Estaban en la piedrita ahí observando Si, lo que pasa es que llamamos la atención mientras estábamos esperando al Trabouillé, entonces todos van O sea, la idea era hacerle un ninja cosa acá, pero ya Ya no O sea, la otra 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 Altra La otra La otra Está La otra La otra La otra La otra ¿Va? ¡Va! estamos hasta en medio ya que estamos aquí y vamos a ir al otro lado y tratar de ahí está la cervea de ellos aquí arriba y aquí que está atacando, estos tienen que ser los de bonas están atacando a este kit de acá arriba acá arriba están los de bonas están atacando el kit de aquí y al otro lado está la cervea lo que quiero es tomar el garrison que está de nuestro lado lo tenemos que tomar de este lado lo tenemos que hacer Están peleando arriba Ahora están peleando Nuestra gente que anda rando Nuestra gente que anda rando Tú puedes, tú puedes Nuestro comander, abajo nosotros Nuestro con hombre ¿Puedo ir a un centaur? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Voy a andar peleando ya. ¿Está bien? No puedo ver nada. ¡Aquí de mí! ¡Aquí de mí! Ahora vamos a ver de qué estamos hechos. Vamos a ver si podemos tocar. Aquí. Tomar este... ¿Pero de water? Tomar este... ¿Está bien? ¿Finá esta un poco? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Los tapacitos. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Por acá atrás Regrese esperado Me hablaron por teléfono ¡No mienta! ¿Vamos a tomar esto por acá atrás? Vamos a ver cómo nos va Todo depende de qué De qué tantos cañones tienen Si están combatiendo ahí abajo Y lo están deteniendo a otro equipo Y de otro lado tal vez Se repartieron un poco la sal Hay que ir de frente y ver Si no hay muchas posiciones ponemos los ramnos Así clases Vamos a ver Si no, ahí viene Si, si ¿Dónde se sacaron tantas? Es como que se están concentrando en un mapa Si pienso Ok, no tiene nada o nada ¿Hace el flash? De derecho es normal Vamos a estar en específico de poner dos ramnos No sé cuánto son Y de arriba No sé cuánto son Y de arriba No sé cuánto son En el lado Estoy posible ¿Cómo ve la roja por ahí? ¿Hay ram? ¿Dónde estás? Me caí, ¿qué? Ahí voy Tienen los sentes No sé si No sé si Ok ¿Cuánto lleva un ram? ¿40? 40 Tienen Tendrían que tener 80 Sí Con los 4 Al pedo Porque si no No somos suficientes yo creo A ver 1 3 4 5 6 7 Debería alcanzar Poné otra A ver ¿Qué pasa? Chico Tomando en cuenta Que ellos tengan Ya en el campamento Hay mucho Ferguson ¿El nuestro? Que raro Raro Qué placer No venir para acá Ese es el problema Lo que no agarran Los flytes Esos ramnos ¿Qué pasa? Ahí está Uno Uno agarra su fly, ¿no? O sea, ve que todo el mundo agarra su fly Está Ahí están cosiendo Se quedó como con uno de 6, 99, 99% 6, 99%, Pues no Vienen los Ferguson No, vienen 4 o 5 Vienen a... ¡Muy bien! Se quedó Se quedó Casi Perdón ¡Suscríbete! 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 no no tengo... tengo un pie atrás eso mirarán para ella tío ¡Joder! Fue un poco lo puesto ¿Puedo matar a la gente que está ahí arriba? Ya están violando, escuchan Si nada, serán ustedes tres, ya estábamos muertos varios Hay que romper la puerta, por favor No, no pasa ¿Cómo romper? Un bus Yo estoy loco y... Se bajaron los fondos, bajaron la escalera, el pedo Un bus 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 ¿Dónde salieron tantos Ferguson? Un bus 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 ¿Cómo es ese tipo? Al parecer, los de arriba se tiraron a Javis Y estaban rápidos en las puertas Un bus 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 ¿Y por qué eligieron este mapa? ¿Por qué no checaron el Caen in Borden ahí? Que siempre estaban llenos. Embrace en Borden. Vamos Caen in Borden, pero no sabíamos que había tantos acá. Menos gente acá, de nosotros. Entonces siempre vamos a Caen y... Yo porque a mí me dijeron. Dijeron. Vamos Caen in Borden, vamos Caen in Borden. Vamos Caen in Borden. Ya estamos caen in Borden. Si, yo también me voy yendo. Hablamos gente. Nos vemos. Dale. Vamos Caen. A ver como está. Yo ya estoy ahí. En la caña en Cine. Vamos. Vamos. Ah, Green Command está atacando ahí, no sé qué. Voy a ir para la madura. Vamos. 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 Voy a estar en el control. Vale. Vamos a caer en Cine. No. Sigue analizando aquí lo que están haciendo Porque yo veo pagas por dos lados Pero hay cola ¿Cómo? Que hay cola No escuchan Voy a checar que tal está de buenas El juego de lanza y De buenas tiene una ser Pero si me hace raro que no están En el battleground ¿Para qué son? Yo sé, se quedan en su mapa Para no perder su orbe y ya Ahí se quedan, for air En Debonas tenemos el El Lord Increíblemente Es impresionante Guay ¿Por qué tenemos el orbe? Lo vemos aquí en Debonas ¿Sabes qué tal está? Sí, está cerca Que no hay mucha gente No sé por qué Si ya pusieron un evento O qué Yo pensé que no había importunado ¿Cuántos son en tu party? Ah, por qué De los perros ¿Tres? Somos tres ¿Tres a mí? ¿Tres a ti? ¿Tres a ti? ¿Tres a ti? Somos cinco Es impresa Este, de loco Y... La diga se fue A fe Barra mi agua entonces mientras se junta aquí la... Ni nadie, ¿no? O sea, no fue... ¿Le cambiaste los colores? Guau, ¿cómo sacaste ese negro? Lo compré ¿Es negro negro? ¿Es negro negro? Eh, no, fue con media noche Uh, está re genial Algo así Sí, fue con media noche Sí, está, está genial Más los guantes ¿Cuántos vales? ¿Cinco de oro? No, tres Los compraría solamente va a haber nueve ¿Cuál es? El de fresa, mira Rick, ese negro Es como un café negro ¿Pero cómo se llama? Juego Medianoche Ah... Aquí chicos, yo lo dejo Tengo que ser excelente Chau, doctor Bye Chau de la parte, no te olvides Uy, se me olvidó Escribe... Oye, escríbele algo ahí a los gringos Para que se vayan a hacer Dile que no te va mal Dile que está el comandante sexy Vienen corriendo Claro ¿Por qué te me pones a mí? Sí, no estoy llorando, viste Yo hice mi personaje basado en mí ¿En serio? Sí, yo te chupo ¿Puede ser que eres plana? ¿Yo no? No, no soy plana. Tengo lo justo y suficiente. ¿Qué tapas los ojos? ¿Cómo? ¿Cómo? Dice la parada que el fin de semana vemos. Para no ver tu cara. Hay muchas estúpidas verdes. Y tienes pintadas las puntas del pelo morado. Increíble. ¿Qué? Ah, porque yo me... una vez como... Yo me pintaba el cabello así que te guste. ¿Te acuerdas de la foto que te mostré? Sí, pero tu pelo no es así. No, así corto no. Al tipo no le gusta el cabello corto. Se ve muy hombre. Sí, eso mismo dice. Igual a mí me gusta. Sí. Pero el personaje se le ve bien porque... Bueno, lo puse una ajeta porque no le tapó la ropa. Tú tienes peinado de anime. Sí. Lo puse. Yo vi uno... Me pregunta que lo pusieron... Es el mismo peinado pero se lo pusieron como... Se lo pusieron como blanco platinado. Y la vistieron... Era pálida y la vistieron toda de azul. Para el cierto también Ay, mirá, mirá el color de los ojos ¿De quién? Los míos del personaje Ay, ¿qué hacen ahí en la ciudad? ¿El carro se fue también? Sí, somos tres Y tres ¿Qué tipo de esto es acá? Somos cinco Suficientes A una distancia Ni eso Le deberíamos ir a uno que ya no hay ¿Y a cuál no ha sido? No entender Las que son de para arriba de la llama ¿Quieres terminar la historia? Sí, pero todavía no hay nada Mapas de aquí que no tenía No, ya, ya tengo tres mapas completas Me falta el desperdicio Falta un punto de vista Bueno, yo quería ir al desperdicio en Perú No, yo lo dije No, no he entendido No sé No sé No sé No sé No sé No sé Yo pensé también que mi gente me iba a ayudar. Yo pensé que tus 2.000 fanáticos iban a venir. ¿Qué es lo que me gusta? Supply. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Dime dejo. Ay no, ¿y qué vamos a hacer? Espérate. Tenemos que tomar el Supply de arriba, si no... se van a venir para acá. Vamos a robar valor. ¿Pasás por la parte de esto? Sí, igual. 22. Eso es lo que tenemos. Sí. ¿Tú vas mañana? No sé. ¿Estás mal? ¿Estás mal? Tal vez me está la excusa de la rodilla. Ay, viste, es una excusa y yo preocupada... ¡Qué bola! ¡Qué bola! ¡Qué bola! No hay cosas. No, a ti cuando iba a decir, que, 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 que... Ay, por eso, que no sé qué... Andas bien, no sé qué... No, sí. No, sí, ya no. Sí, sí, es verdad. Tengo la rodilla mala, pero... No, pero ya veo que mala, mala, así de mala no está. Ya tiene dos armas. Ya no. Ya no me preocupo más por ti. Sí, de qué bueno. Me ha dado un Injector. Ay, no. ¿En la nalga? Yes. Ay, no. Y apretaste el cachetín, y viste, y te quedaste a dormir, tío, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Está muy sin ese char. Parece un gatito, me gusta. Quiero hacerme así. No, quiero hacer así, no puedo hacerme. Es bonita, parece un gatito ese. Ok. ¿Vale? ¿Qué le voy a descubrir, no? ¿Qué le voy a descubrir, no? Me ha terminado a ver. Nos amamos. ¿Y cuándo va ser esa? La tira, quiero... ...quien es que pichin en el segundo mejor escudo de un Marta que yo. Si, el coro no tiene buff, pero son muchos ¡Ve, random! ¡Ve, guíate! ¡Miren gente, vienen atrás! ¡Mira! ¡Me pararía civilizado al... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nosotros estamos como a 3 kilómetros arriba de donde estás tú Los matas de volante presidencia, no sé qué pasa Los matas de volante presidencia Los matas de volante presidencia Los matas de volante presidencia Estamos todos aquí, ¿quién venimos? A tipo Venimos a tipo, nada más ¿Eso es normal? Ay, que gracia el niño ¿Dónde está todo el mundo, loco? ¿Cómo es? No, pero no hay gente, es lo que voy O sea, no hay nadie Si hay un evento o qué No, vamos a, o sea, este es el segundo, tercer mapa, loco Acá no hay gente ¿También? ¿Cómo intentaré? Faj, este es un suicidio, perrolesco Podemos ¿Y el plan es que tiene el buf? No, no está el preso, está mal a la silla Me está pillando y eso está la mierda ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no es que aunque haya conmangar y eso, ahí nos metemos ahí en un asadero igual que ahí no importa, no es que ya había una ahí matando a gente el problema es que cuando hay demasiado y nosotros somos pocos, no hay mucho que podamos hacer vamos por ti vamos por ti no puedo pegar, ostentemente ni aquí le tengo ya, block, 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 block todo el rato, está en el agua ahí voy a mover la monta yo pong in the chair together lo que es que llené lo que un día DID receptors ¡Suscríbete! 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 Justice Elro de esta manchita en la bolsa de el pito I've got the target. Oh yeah. Well, you'll get started. ¡Casi lo agarro! ¡Maldito! ¡Me mataron bastante. Es mucho. Demasiados. Vamos a ver cómo está Hay que ir probando Vamos a ver Si no, vamos al laberinto A ver si hay gente ahí adentro Para nadar en algo, para divertirnos Yo no sé dónde están los nuestros Demasiado, demasiado Ah, este equipo sigue siendo nuestro Ya, 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 ya Hay un gol en el aire Ya vengo ¿Vale? 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 ¿Qué? ¿Vale? Yo me metí en la otra página de Antares y todo ello, no los últimos temas que están, que tienen medios activos, y uno de ellos es que, ¿por qué están perdiendo mucho en el juego de sus juegos? Entonces se supone que están perdiendo y que porque cualquier persona en el plan que tienen puede reclamar, entonces vienen, si tienen el kit, el castillo, y vienen entonces reclaman una torre, una vaina, entonces los líderes que ellos tienen andan molestos por eso, porque cualquier tonto viene y reclama cualquier cajín, cualquier, así que por eso es que están perdiendo los juegos, están perdiendo puntos y vainas. Miren mi papá, el campeonato me ha vuelto un culo. Que aquí no hay ningún comando y no tienen ni una percha de que es lo que están haciendo acá, y espada y... Miren... Miren... Miren, hay que ver el velozor pero creo... Vamos a ver qué tal está aquí... Tampoco hay... O sea, el problema es que no hay gente de nuestra... De nuestra... SIG que también, ¿eh? ¿Tiene? O sea, mira, esta ese que está ahí... A más derecho vamos a tomar el supply del castillo Vamos a seguir ahí Ese supply que es Quien sabe quien nos está atacando Y bueno El tema es que si toman todo eso Se vienen para acá Lo más que vas a vivir Fuente de gran voz Jajajaja De mi cuentas eran de este server Jajaja Jajaja Tu estas mirando el streaming tu? Yo? Si como siempre Ah ok, tu sos la persona que lo esta viendo Jajaja 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 Ah son los sogres Están volviendo a fin Hasta los ogres Jajaja 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 a ver me he matado la mineta ok pongo una una de ok te siento para esto no me gusta llegando ah en el en el en el en el ok ok y 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 que lo vayamos a cuidar o lo que sea me refiero es que si por lo menos da una miseria de karma porque no agarrarlo mientras están los conquistas o lo que sea y algo es algo pues porque ya tenemos uno ya tenemos uno ya tenemos uno en el mismo mapa no en el mismo mapa no exactamente y y y y y es 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 que es que mira mientras estemos en un mapa por ejemplo aquí en eternal nada más podemos reclamar un solo castillo un solo kit torre castillo lo que sea entonces ya tenemos uno que es el que te acuerdas donde te está quedaste cfk ese donde está el teleport ese es nuestro lo reclamamos hace dos días y ya o sea ya está súper defendido bueno tiene todo muy great si nosotros reclamamos si nosotros reclamamos ese castillo del centro se nos va el tag del otro o sea el otro es como si no fuera nuestro Demi hizo eso y perdimos el castillo lo fui a reclamar otra vez o sea que fue esta reclamada de mi que fue esta reclamada es una explicación fue de vida un supply ese fue lo que fue esta reclamada si típico de mi aunque lo duele siempre una diga estrigada esa dice que siempre es tu culpa no puede negar lo que siempre es tu culpa no yo quería hacer un ejemplo para que entendieras eso si no no voy a entender nunca no si pero yo estoy preguntando y lo tuyo que haces los de bonas van a tomar la va a tomar este 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 alianzas no no hay había un mesmer acá arriba en el mismo uy no lo encuentro se hizo uno acá arriba en alguna parte los de bonas ya construyeron dos battle rams aquí en donde marqué y un tipo jajaja no ver jajaja si me escucha? 2 mas que estan tirando el acero muere diga eran 2, te digo el tiro eran 2 dagueros si, ahi esta ahi esta, ahi esta ehhh no, 3, 4 para nosotros tipo un desner si ya lo vi corre, pega y corre ahi te dije pega y corre me quedes pegado no, no, pero no te quedes pegado no, no, pero no te quedes pegado aca los vi, aca estan aca arriba feel the fury hurts, doesn't it no 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 corre 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 estamos rodeados tipo así si, hemos adorado mucho vamos con el enemigo Con el comando Ahí voy, acabo de lograr matar al freaking mes Me dice, no jodas, que onda con eso No revivo Corre, corre, corre No han podido agarrar ¿Dónde carajo? Pero bueno, corre nomás Ah, ya no puedo Bueno, muevo nomás Que volamos a 50 Yo creo que me voy a ir Ay, tengo hambre Más de mil años de mis compañeros ¿Ustedes están en ese keep que marco el over? No Nadie se vino ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están? ¿Dónde están hasta abajo del mapa? Esparceo por el mapa No jodas, me tanqué 4 tipitos Y mis compañeros que hacían Tiraban flechitas desde la muralla Unas caras ¡En el bebé! ¡No, mira! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Y el periódico es que hay problemas tienen su playa? ¡Si! ¡Si no... Vamos, vamos con la otra onda Llevan los ebonas por ustedes, eh, con muchos ¿Por qué lado? Si dividieron, no se fueron así, supply camp No, no es que ya la gente ¿Por qué la puerta se abrió? Son muchos Puedo que no montar Fuerta rota Y el, y el ¿Qué lag tienes conmigo? Un lag, me explico Ahí no se paran No, no, no Nenai ¿Cómo podrán hacer No hay alienígenas No hay alienígenas Espérase que te caben Se fueron por el supply no? Si Se fueron por el supply no? Acá son NPCs que están atacando el supply Si Son NPCs que están atacando el supply Este supply ya está arriba ¿Están haciendo? ¿Están haciendo? Yes, yo acabo de pasar por ahí Ahora es que está quedando todo Cuidete 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 Cuidete